Esta fue mi experiencia de dos días en la edición número 25 de la Feria del Atole en Coacalco. Obviamente probé una gran cantidad de atoles y mi favorito fue el de mazapán con mezcal. También varios tamales y los que se llevan las palmas fueron el de mollejas en chile morita con su bolillo y el de chinicuiles. Y como todo había productos baratos, había productos caros, tamales y atoles muy ricos y unos no tan. También hubo venta de otro tipo de comidas y de bebidas. Los tradicionales juegos mecánicos, una gran cantidad de eventos y espectáculos en el escenario que montaron. Y les digo un secreto, fui juez calificador para determinar al mejor atole. Se calificaba aroma, sabor, textura y consistencia. Para mí fue una gran experiencia y aprendizaje. También me fui con la Calenda, con la delegación oaxaqueña por las calles de Coacalco. Llevaban música, regalaban dulces y daban a probar mezcal. Y para finalizar, el Piro Musical. Otra grata y hermosa experiencia. Muchas felicidades al Patronato de la Feria, ya que fomentan la cultura y la gastronomía de este municipio. Espero volver el año que viene.